Bueno, esto va a ser un análisis un poco menos de lo esperado que esperaba de Monster Pro. Resulta que todavía hay problemas con el copyright, porque al parecer contratar una serie de músicos no te da derecho a que todos usen tu música en vídeos de tu juego, porque patata. Así que esto no va a ser un análisis totalmente formalizado y demás, pero qué cojones voy a hacer. Hace poco me pasaron ideas sobre un juego llamado Monster Pro, una chica de dibujante llamada Byron, échale un ojo, es jovencilla y dibuja bastante neat para los 14 años que tiene, muy maja. Así que entre otras cosas decidí jugar el juego y es la puta hostia. Luego probé un modo line en el que yo compartía pantalla y escogía sus opciones a ella, porque aquí no hay de habilidad, esto es una visual novel competitiva, que cuando a mí me lo dijeron dije, Google, what? Y me he enamorado de este juego en todos los sentidos. A nivel jugable es una visual novel, eso de base, pero tiene elementos competitivos excepcionalmente bien pensados. Aquí se trata de conseguir que alguien vaya contigo a la prova, ese típico evento social de Estrodivense, que es un fruto de muchas críticas, al menos desde Europa, porque es considerado innecesario. El conocido, lo más que podría decirse, es un marido de graduación, pero no tiene que ser todos los años solamente para los que vayan a graduar. Depende mucho del que vayas y demás. A mí me parece el concepto en sí una patochada, pero porque tengo ideología europea, allí en Estados Unidos funciona. Pasando por ello, pues el juego hace maravillosa, adaptando su estilo de visual novel a un estilo de, vamos a echar una partida de 60 minutos entre 4 patanes y ver qué tonterías se nos ocurren. Y es divertidísimo. Yo he intentado ligar a Polyguys, que tiene más edición de las drogas de las que esperábamos, pero aún así es súper mega divertido. Y de ello también es abrumador la cantidad de adaptación que hay que hacer para adaptar el estilo visual novel tradicional, en el que normalmente ves a un puñado de chicas, todas alrededor de cierta temática o cierto setting, y intentas ligar con ella durante horas. Yo, toda mi experiencia es Katawa Shoujo, y a veces los juegos de Deadly no los consideraría tanto, porque no los coges tanto en esos juegos, pero, oye, ahí están. Así que mi experiencia con los visual noveles a nivel de heavy user es tirando a poquito. Así que vamos a centrarnos. Tú al principio escoges tu personaje, escoges qué personaje quieres ser, pones tu nombre, pones el pronome que quieres usar, es totalmente cosmético, no importa absolutamente nada. Los personajes son players sexuales, es el concepto en el que se enamoran a la voluntad del jugador, no tienen una seguridad marcada. Bueno, también puedes decir los que son totalmente bisexuales, así que a la misma edad queda lo mismo. Luego, a partir de ahí escoge, si quieres una partida rápida, una partida un poco más larga, lo cual te da a entender que esto no va a ser un juego de venga, vamos a estar 10 horas aquí para que cortas los feels de esta chica, sus pasiones, las cosas que le dan miedo, las cosas que le gustan, no, 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 no. Aquí se va a gustarle al monstruo que le guste y a intentar ir al prom. Aquí no se va a los heavy feels, no, simplemente llevarse bien, porque esto es más real que muchas visual novels que he visto. Aquí no van de ¡Oh, Dios mío, estoy súper mega enamorado! ¡Te quiero todo el día! No, aquí me la enojo. No, me caes bien, me pareces gracioso, me pareces llamativo, me pareces alucinante, ¿quieres ir al baile prom conmigo? Sí, de puta madre, maravilloso, genial, muy divertido. Eso me parece súper ternecedor, no van a decir ¡Oh, Dios mío, soy de los problemas de infancia! ¡Oh, Dios mío! Soy de los problemas de tu infancia, soy de los problemas que estás pasando tú hoy en plan... No, no, no. Aquí se va a recordar y tener buenos momentos y luego ya surge, pues vais a ir al baile juntos. Y me parece mucho más honesto que casi cualquier cosa que normalmente se suele ver de forma justificada o no a los Visual Novels, los cortes japonés que no suelen llegar. Y eso es genial. El modo competitivo es tronchante. En ese modo, yo puedo pedir que después habréis estado viendo un gameplay con todo esto, tú vas cogiendo tu parte con lo que da uno. Luego una cosa que es brutalmente divertidísima para solucionar una justicia que es quien vaya primero escoge y ahora al que se va, pues hay que hacer un juego de elección de sitio donde te dicen oye, tú di una cosa que sea esto. Por ejemplo, tienes que decir un buen ejemplo, claro, una marca. Y yo digo, por ejemplo, yo digo Nintendo, otro dice Rodilla. Y luego después es cuando ya se ha dicho todo y todo el mundo sabe lo que es, pues te dicen, por ejemplo, de las respuestas que has dicho, ¿cuál es mejor o peor para este trato? Por ejemplo, o yo dije una vez, ¿qué va? A mí gané porque luego después había que hacer qué tipo de insinuación sexual sería patética con eso. Y claro, te voy a mostrar mi queba, joder, eso es asqueroso. Y hay que debatir y es divertidísimo ese concepto de vamos a intentar vamos a buscar una forma para que simplemente escoger turno de quien va primero sea divertido. Y es alucinantemente divertido. Te diviertes muchísimo con eso y consigues hacer que sea una especie de Mario Party o una alternativa rara a Mario Party a los juegos de fiestas, de pachangueo, de venga, estamos aquí de colegueo, vamos a divertirnos con esto. El único problema que veo es que está totalmente en inglés y eso para algunos es complicado porque no es un inglés plano de hello, yes, goodbye y potato. Esto es un nivel que tiene punts pero punts de juegos de palabras complicadas de pronunciación. Y no es tan fácil adaptar eso especialmente al castellano sin hacer una carnicería a los chistes a no ser que consigas sustituir ese chiste con otro chiste que valga prácticamente igual. lo cual en punts es difícil especialmente porque en España no estamos acostumbrados a los juegos de pronunciación pero se podría hacer se podría hacer si se dedica su buen tiempo. Así que ¿merece la pena este juego? Joder que sí ver este juego. Joder que sí. Estuve casi una hora compartiendo pantalla con la chica que me recomendó este juego porque ella también lo quería probar. Así que divertidísimo. Los personajes son carismáticos a más no poder. Solo tienen una dimensión eso es cierto. Por ejemplo el demonio es un pilómano y ya está. No le salgas de ahí. Le gusta hacer sufrimiento. Quiere ser más overlord que sus padres y dos cosillas más. Poltergeist pues simplemente es un adicto a las fiestas y te gustan las drogas y las drogas no las sacas de ahí. ¿Qué más? Es el vampiro es un hipster que quiere ser un poco refinado pero también tiene ganas del niki niki porque aquí somos adultos aquí hablamos de que a la gente le gusta el sexo de otra forma totalmente consentida muy divertido. También ¿Qué más? por ejemplo una vez me ligue al hombre lobo deportista y es tonto como es el solo pero es muy buena persona porque lo que más quiere es animar a la gente y hacer que todo valga bien y es amor ese hombre da gusto también tenemos la sirena que es una loca que ha nacido en la realiza y sonríe cada vez que habla que hay que diezmar a la población tanto a nivel de matarlos como a nivel de hacer cazadores estúpidos y reales y luego tenemos a la gorgona que es que es una empresaria sin escrúpulos que no le importa asesinar de hecho aquí a casi nadie le importa así nada porque sois monstruos porque patata es divertidísimo es todo muy divertido es todo tronchante y te lo pasas muy muy bien así que si queréis un juego sobre todo para jugar entre colegas que sepan a lo que van si no les importa una partida de 15 minutos de 40 de una hora leyendo riendo de chistes muy malos leyendo de puns de puns tontas este juego es para vosotros ahora mismo creo que en steam está por algo más de 10 euros podría mirar los momentos que siempre se me olvida porque a veces hay ofertas y demás pero el juego está ahora mismo a 12 euros y créeme que los vale es es hilarante te ríes un montón de las situaciones son corticas y aunque los personajes no dan muchas series son lo que llamamos monodimensionales no creo que lleguen a las bidimensionales porque no pasan de su personalidad más básica me parece muy muy divertido además este juego se da se puede dar muchísimo a DLC por ejemplo más personajes seleccionables que estaría guay no oye nunca se sabe más historias más monstruos con los que poder intentar ir al baile que es divertidísimo el desarrollo es súper mega divertido así que os lo recomiendo mucho es muy divertido mirad algún gameplay por ejemplo mirad el directo que he tenido hace poco que lo he subido y te ríes muchísimo imaginad teniendo que competir en una visual novel así muy muy rapidilla las partidas no suelen durar llegar a la hora así que echarle un ojo comprado que encima está hecho por españoles aunque no es el núcleo general o que tengan colaboradores de todo el mundo y es tronchante es divertido y merece muchísimo la pena y son todos los personajes súper súper originales súper creativos muy divertidos así que poca cosa más muy bien hecho Beautiful Game simplemente os pido por favor no pongáis en alguna obtención porno furry de pangolines porque esas cosas hacen llorar a los pangolines porque son amables y no merecen lo que se encuentran por ejemplo joder ¿por qué eso?